Chocolaté Yo que soy buen bailador, ya me estoy quedando atrás Es toqueta que esta acabando, y su ritmo que es un furor Ya me llaman chocolate, y me dicen que no sirvo Ya me llaman chocolate y me dicen que no sirvo Que todo se me ve en el plantel y siempre sigo en lo mismo Chocolate, sabrosito, chocolate, mira que bueno está Chocolate, 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 oye que sabroso Chocolate, pago pollitos, chocolate, que tan bonito Chocolate, es para mí, chocolate, es para ti Chocolate, que bueno, chocolate, que sabroso, chocolate, para gozar Chocolate, chocolate, chocolate Chocolate, 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 chocolate Chocolate, que sabrosito, chocolate, pa' los pollitos Chocolate, es para ti, chocolate, es para mí Chocolate ¡Adiós!